Soy consciente que he sido un cobarde, un imbécil, y estoy dispuesto a recibir cualquier decisión que ustedes quieran. Cual sea, la voy a acatar. ¿O sea, lo que nosotros querramos? Sí. ¿Sin trucos? Sin trucos. Estoy completamente a vuestra disposición. Aunque me parece un gopa, también me parece respetable que haya decidido acatar las consecuencias. Familia, reunión. Vengan todos. Venga, venga, venga. ¡Vamos! ¡Reunión! ¡Hable más fuerte, pues! Sí, sí. Como familia, hemos decidido que vamos a aceptar tu disculpa. Oh, por Dios. De verdad que son una familia maravillosa. Increíble. Son geniales. ¡Qué mano usas menos! Sí. ¿Qué? ¡Que no salpique tanto porque acabo de limpiar! Sí. Perfecto. No, no, no. Un momento, un momento, un momento, por favor. ¡Que necesito mis manos para tocar mi instrumento! ¡Qué grosero, mal criado! ¿Cómo dices? A ver, ¿cómo, Gilberto? Me refiero a mi calinete. Yo toco el calinete. Ya, ya, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Qué pasa? Familia, yo sé que he sido de la idea, ¿no? Pero creo que no estaríamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Sí. Ahora trabajamos por una figura pública. ¿Qué pasaría si la prensa se entera? Claro, podemos manchar la carrera de nuestra honorable y querida jefa. Por supuesto. Es verdad, sería funesto para Marjorie. Y para el país también. ¿Cómo privarlo de una figura pública como esta, de este nivel? Por supuesto, don Gilberto. Hay que mantener la reputación de esta noble mujer. Bueno, ya, ¿te puedes arrancar? Lo te vamos a estar chequeando. Sí. Cualquier paso en falso y... ¡Juágate! ¡Juágate! Comprendido, completamente comprendido. La verdad, creo que es la decisión más alomónica. Ustedes sí que saben hacer justicia. Y ahora, ¡lárgate! ¡Fuera! ¡Caraca, caraca! Ya me voy, ya me voy. Ya me voy, ya me voy. Que tengan un buen día. Ya, ya, ya. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, que nos repitamos! ¡Chao, chao! ¡Fuera, lágrate! Vota por Marjorie. No se casa con nadie. Bien, ahí con el bobo también, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, el coqui! ¿Y qué saca? ¿No te hacen horario de chamba? No, no. Vine a desatorarle el water a Lady Mackenzie, pero te avisé por WhatsApp. Ah, no, no, que no vi, pe. Que no tengo mucho tiempo. Ya sabes, ahora soy asesor de las altas esferas. Ah, sí, claro. Y se olvidaron de llamarme de nuevo, ¿no? ¡Hala, qué feo! Ya, pe, no te resietas, pe, coqui. Ya, ya, ya. Ya fue, pe, ya. Más bien, ¿por qué no aprovechas y pasas para saludar a la gente? No, no, no. Tengo que regresar al taller. Oye, más bien, necesitamos repuestos, ¿ah? Los amigos de tu jefe están llegando así de a cuatro con toda la familia. No, no, tranquilo. Yo ya hablé con ella, ya. La Marjorie me va a dar un proveedor ahí en San Jacinto. ¿San Jacinto? Sí, mejor no pienses mal, ¿ah? Porque ahí también hay piezas legales, ¿ah? Bueno, si tú lo dices... Oye, mejor no digas tú, pe, coqui. Mejor quédate calladito nomás. Ya no tengo tiempo, me tengo que meter porque tengo que seguir editando. ¿Editando qué? El videíto, pe, para la cutra. Ya, ya, hablámoslo. Ya. De encima tienes la raza de regresar. Yo aquí tengo una casa, una vida, un trabajo. Más bien, ¿qué pintas tú aquí? Disfruta de tu vida mientras puedas. ¿Qué es, una amenaza? ¿Ah? Por si no lo sabes, yo ya arreglé todo el malentendido con los González. Ah, ¿malentendido? Sí. Así es. Y aunque no lo creas, yo no me olvido de que entraste en mi casa como un vulgar ladrón. Y del puñetazo tampoco te habrás olvidado, ¿verdad? Me pillaste desprevenido. El consuelo del idiota. ¿Qué quiere que te reviente? ¿Qué, qué, qué, contorrón? ¿Qué, qué, qué? A ver, nada de broncas en mi zona. Circulando, circulando, por favor. Todo está bien, Félix. De volver a ver, tonto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!